Y acá tenemos, ya he hecho un contacto con el entrevistado del bloque, el doctor Nelson Donato, médico del Hospital Pena, asesor del Instituto Patria y responsable de la política de salud de Colina, Ciudad de Buenos Aires. Doctor Donato, ¿estás? Aquí estamos. ¿Cómo te va, Marcela? Buen día. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes a todos ahí en el estudio. Bueno, muy buenas tardes. Y si nos permitís, te llamamos compañero. Sí, sí, absolutamente. No es muy habitual poder llamar compañero a un médico, pero bueno, tu labor en la Ciudad de Buenos Aires, tu compromiso en la Ciudad de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires realmente nos anima. Y por eso queríamos entrevistarte, porque queremos conversar con vos acerca de cómo ves el sistema sanitario de la ciudad. Es una pregunta bastante genérica. La verdad es que tenemos un sistema de salud que se ha caracterizado históricamente por una gran fortaleza, un sistema de salud que llegó a ser orgullo para todos los argentinos, no solamente para la Ciudad de Buenos Aires, y que además solía ser solidario. La Ciudad de Buenos Aires, nosotros sabemos, tiene una responsabilidad enorme por ser la capital de la Argentina y por haber sido beneficiada históricamente, por el hecho de haber sido el puerto y por el hecho de haber sido la ciudad que recibía los mayores beneficios. Y en ese sentido, habitualmente cumplía su cometido de ser solidaria con el resto de la Argentina e incluso con los países hermanos del continente. Pero bueno, hemos tenido una política en los últimos años, a partir del primer ciclo de gobierno de Mauricio Macri como jefe de gobierno y hasta el día de hoy, de achiclamiento del sistema sanitario de la ciudad con la desaparición del equivalente a casi cinco hospitales en cantidad de camas y servicios del hospital y que sigue adelante en ese sentido, ¿no? Es decir, con la precarización laboral del personal de salud, de todo el equipo de salud. Nosotros venimos siguiendo de cerca y apoyando el reclamo del personal de enfermería por ser reconocidos como profesionales de la salud, cosa que no está sucediendo. Por la incorporación definitiva de los promotores de salud en la Ciudad de Buenos Aires que vienen desarrollando en soledad y con muy pocas herramientas una labor muy importante en los barrios. Y bueno, a partir de todo este primer pantallazo nosotros entendemos que se está no solo descuidando sino que además que hay una política activa en el achicamiento de lo que es el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Basta con reconocer la falta de reconocimiento del trabajo de los profesionales de la salud con una paritaria a la baja, con empobrecimiento, con salarios realmente que en algunos casos no llegan al mínimo de la canasta básica, con lo cual el personal de salud está siendo muy maltratado en nuestra ciudad, ¿verdad? Hemos sido testigos en el último reclamo de los médicos municipales que por una gran lucha de todo lo que es la oposición al gremio la Asociación de Médicos Municipales está hoy en manos de Jorge Gilardi que está absolutamente emparentado y alineado con las políticas de la RETA y en su momento con la de Macri con lo cual hay un como si donde reclaman un poquito y bueno, afortunadamente hay un sector muy importante de la oposición de lo que es el Gremio de Médicos Municipales y gracias a la lucha de ese gran sector se logró un reclamo unificado donde hemos observado con mucha tristeza la muerte durante el reclamo de un compañero nuestro el jefe de obstetricia del Hospital Gamos Mejía un profesional muy reconocido que en medio de la tensión un día de mucho calor caminando por caseros marchando por caseros junto a la columna de los médicos sufrió una muerte súbita y bueno, como colorario lo que hizo que se hiciera visible el reclamo porque gracias a ese hecho tan lamentable tan triste, tan desafortunado hubiera algún tipo de repercusión en los grandes medios sino probablemente en el marco de la protección mediática que está teniendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tampoco se hubiera hecho visible ese reclamo de hecho algunos, bajo reserva de nombre algunos de los compañeros movideros de radio que estaban allí y demás nos decían que les costaba meter el tema en la agenda de los medios de lo que tenía que ver con la falta de reconocimiento en todo sentido porque si bien el reclamo del personal de salud de todo el equipo de salud es salarial también es por condiciones dignas de trabajo no olvidemos que la Ciudad de Buenos Aires en la primera etapa de la pandemia tuvo un comportamiento bastante errático en cuanto a la provisión de elementos de protección personal incluso hasta con la compra de verdijos en el 95 vencidos y a 5 veces el precio de plaza que en otras circunstancias hubiera sido un escándalo y quedó prácticamente en lo olvido Nelson Nelson, ¿qué tal? Sí, sí Me habla Alejandro Ananiad Primero que nada tengo que cumplir en mandarte un beso de parte de Cristina Estela que está seguramente escuchando y cuando sabía que te entrevistábamos me pidió que te mande un beso de parte de ella Bueno, retribuile retribuile por favor de parte mía Pero, cómo no seguramente ya hay Bueno, un gran abrazo para vos Muchas gracias Yo te quería preguntar porque en este mismo orden que vos decís un poco de desatención a los que son los derechos del personal de todas las áreas de salud de la ciudad desatención de sus derechos ¿Cómo va el tema de la vacunación de todo el personal de salud? Porque tengo entendido que el sector público se podría llegar a descontinuar y darle seguridad al privado ¿Esto es así o básicamente cómo va la vacunación? Bueno, a ver acá hay varias cuestiones al respecto Yo, particularmente yo y de paso aprovecho a comentarlos por pertenecer al sector de guardia del hospital fui uno de los beneficiados con la vacunación y sobre todo tenemos que hacer un gran reconocimiento al gobierno nacional que hizo el esfuerzo puso los medios envió a la gente de ANMAT a controlar todos los procesos de producción y logística de la vacuna Sputnik V y bueno yo ya he recibido la dos dosis en un hecho digamos medio excepcional digamos porque la verdad es que en tiempo y forma cumpliendo los protocolos pero tenemos que decir que esto fue gracias al gran esfuerzo del gobierno nacional la verdad es que en general hay una gran cantidad de profesionales y de personal de salud de los hospitales públicos que están ansiosos por recibir la vacuna a pesar de la desinformación de los medios y de la gran campaña que hubo en contra de la vacuna tenemos que decirlo acá se utilizó la vacuna como prenda de lucha política de una oposición berreta debemos decirlo que sin importarle la salud de la población y con el apoyo de los medios hegemónicos hicieron una campaña en contra de la vacuna y la verdad es que yo en lo personal les quiero contar que no he tenido ningún tipo de efecto adverso ninguno salvo un pequeño dolor en el área de inyección menor incluso al que habitualmente tengo cuando me dan la vacuna común de la gripe de la influenza y lo cierto es que bueno en términos reales y de acuerdo a lo que informa el Ministerio de Salud de la Nación sobre 300 casi 320.000 dosis que se han aplicado hubo apenas 12.000 reportes de reacciones adversas de los cuales el 90% fueron reacciones leves como una pequeña fiebre y dolor en los músculos dolor de cabeza el primer día y luego nada digo esto como para cada una de la población una pequeña sí una pequeña fiebre en una vacuna es una cosa es lo habitual en cualquier tipo de vacuna es lo habitual pero además repito 12.800 686 casos de reacciones adversas sobre 320.000 vacunas aplicadas para tener una idea de la dimensión es menos del 5% y de eso el 90% reacciones leves con lo cual digo esto para que la gente sepa que se vacunen tranquilos con cualquier vacuna la que sea la primera que puedan disponer porque lo único que nos va a ayudar a alejarnos de esta tragedia de esta pesadilla que hemos vivido es lograr la inmunidad de la mayor cantidad de gente y aquí una parte digo aquí se demuestra el neoliberalismo y el capitalismo y el neocolonialismo en su máxima expresión hoy estamos viendo la mezquindad de los grandes grupos empresarios propietarios de los laboratorios multinacionales que están extorsionando no solo a los países en vías de desarrollo o a los países como el nuestro digamos esto está sucediendo también en los países de Europa que están siendo sometidos a una extorsión por parte de las grandes multinacionales de los medicamentos en contraposición vemos la generosidad por ahí de países como Cuba que están planteando una vacuna de entrega libre y gratuita para todo el mundo o a costo de producción bueno la verdad es que esto nos pone nuevamente ponentera de juicio el tema de la solidaridad social y de la importancia de la política como herramienta para lograr la igualdad de acceso para toda la gente si Nelson precisamente estás hablando de uno de los temas que más preocupa y llena de intranquilidad a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires que es el tema vacunas viendo esa guerra salvaje que mencionabas recién por las vacunas y aquí en la Argentina tenemos desde gente que ha militado para no vacunarse hasta bueno un ministro que no no inscribe no abre no abre registros para los ciudadanos para que puedan para que puedan ejercer su derecho a expresar su deseo de ser de ser vacunados con con la vacuna que el gobierno nacional además va a proveer hemos visto esta situación que ha movilizado vuelvo a decir a los ciudadanos de muchas comunas entre ellos la comuna 12 la 8 la 5 y otras y asimismo que un sector de profesionales han han impulsado una asamblea por el derecho a la salud para para bueno manifestar y poner este tema sobre la mesa si a ver Mercedes yo quiero decir varias cosas en relación a esto nosotros y habiendo espejos digamos habiendo lugares donde mirarse uno ve la actitud comprometida de por ejemplo el gobernador de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof que fue el primero en vacunarse para demostrar la digamos la confianza en la vacuna la responsabilidad de los funcionarios de alto rango como el presidente de la nación el ministro de salud de la de la nación el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires que siendo mayores de 60 esperaron que el ANMAT autorizara esta vacuna bajo todos los protocolos posibles sin sorpear nada y sin hacer ninguna ninguna cosa extraña como para recibir la vacuna previamente y la forma en que la provincia de Buenos Aires se está manejando con un registro que se abrió desde el día cero donde uno lo puede consultar con cualquiera de los que se han registrado hay profesionales del hospital por ejemplo de hospitales de la ciudad que trabajan en los dos distritos que nos comentaban que anotándose que anotándose en la provincia de Buenos Aires rápidamente lo llamaron y se vacunaron esto nos da a los ciudadanos la sensación de que unos nos cuidan y otros no nos cuidan acá el gobierno de la ciudad no nos está cuidando a los ciudadanos por eso lo planteaba en términos de espejo cuando hay decisión política de resolverlo porque yo no quisiera cargar totalmente contra el ministro Quiró porque ha sido muy responsable en muchas circunstancias cuando uno lo escucha hablar ha sido muy responsable en algunos conceptos digamos desde un punto de vista científico y médico pero luego él tiene un jefe que es el jefe de gobierno Rodríguez Larreta y la verdad que a uno le hubiera gustado ver la imagen de Quiró vacunándose y llevando tranquilidad tanto a los profesionales como a la población y del propio Larreta incluso ¿no es cierto? bueno claramente acá hay una cuestión política que hace que tomen otros caminos ¿verdad? por lo menos esto es una opinión personal ahora la verdad es que es cierto cuando uno habla con los vecinos de la ciudad lo que observa es que se sienten en muchos casos desamparados hay miles de vecinos decenas de miles que quisieran vacunarse que quisieran incluirse en un registro que no existe no hay todavía un registro hoy por ejemplo hoy y volviendo a esto del espejo vimos como ya se inició la vacunación en los hogares en el hogar de Díaz Romero de Lomas de Zamora iniciaron la vacunación ya de los mayores que están institucionalizados luego esto que volviendo a la pregunta que me habían hecho hace un ratito digamos uno ve que no solo no hay registro sino que además es bastante errática la situación en la ciudad y bueno se habilitaron postas creo que son 28 entre ellas varios clubes de fútbol como River San Lorenzo y demás y algunos otros lugares pero todavía no hay una comunicación clara hacia la ciudadanía y una planificación seria en ese sentido por lo menos es lo que uno ve desde este lugar ¿no es cierto? Muchas gracias entonces Nelson Donato vos sabés que tenemos tiempos de radio que son bastante estrechos para todo lo que nos interesa conversar con con vos y con gente que tiene ese conocimiento sobre sobre estos temas una última consideración que quieras decirnos para ir cerrando la nota en principio hoy la vacuna es la única esperanza que tenemos de combatir la pandemia y es la la herramienta que hemos que tenemos entre todos para terminar con esta pesadilla pero mientras tanto mientras tanto hay que ser responsables la responsabilidad social es fundamental tenemos que cuidar la distancia lo que es la dispo ¿no es cierto? tenemos que ser responsables cualquier digamos mensaje en contrario de esto lo único que va a hacer es empeorar la situación ya estamos cerca de los 10.000 casos diarios estamos volviendo a contar las muertes por centenas entre 200 y 300 muertes diarias no tenemos que ser indiferentes esto es un dolor para una familia cada persona que mueve hoy veíamos como una persona conocida como es Carmen Mariel una actriz muy querida por la mayoría de la gente se está empeorando se está grabando cada familia ya hoy tiene algún vecino algún familiar alguien cercano que ha padecido la enfermedad y desgraciadamente en algunos casos la muerte nosotros tenemos una gran compañera por ejemplo como Soledad Gómez que está internada y tratando de pelearla hace mucho tiempo pero todos tenemos a alguien muy cerca que lo padece lo que tenemos que exigir es responsabilidad social en este sentido mantener todas las medidas de distanciamiento el uso del tapabocas evitar el contacto denunciemos las fiestas clandestinas tenemos que terminar con esto y además ser muy responsables uno va por los barrios de la ciudad de Buenos Aires por Palermo por lugares de restaurantes y ve que la gente está sin respectar los distanciamientos tomando café en las mesas si bien en las mesas de la vereda pero sin respetar esa distancia mínima de dos metros bueno la verdad es que tenemos que hacer hincapié en esto la responsabilidad social fundamentalmente como herramienta para darnos tiempo a que la mayor cantidad de gente esté vacunada y pueda darle famosa inmunidad de rebaño muchas gracias por tus palabras Nelson Donato te mandamos un gran abrazo y bueno nos vemos en la próxima entrevista fantástico muchas gracias a ustedes y bueno hasta cualquier momento c encia approval para obtener a la